Bueno, vemos aquí el momento exacto, vemos ahí a dos sujetos, uno con arma de la motocicleta, llegan a una pequeña lavandería. Uno de ellos deja una carta, pero va a realizar disparos al interior del negocio. Dice, no ser extorsionadores, pero vean la actitud. Y están los disparos. Vamos con la información que ha preparado Carla Tenzo sobre este caso. Son imágenes impactantes y que nos llevan a preguntarnos qué es lo que realmente está pasando con la delincuencia en nuestro país. En el cruce de las avenidas San Martín con los Incas en Chorrillos hay al menos seis lavanderías, seis pequeñas lavanderías para detallar que están sufriendo una suerte de extorsión por parte de dos sujetos que aparentemente serían de nacionalidad venezolana. Han sido tres veces asediados por esta pareja, estas dos personas. Este lunes han vuelto a llegar, pero han atacado con violencia disparando a estos locales que se dedican al negocio de lavado y secado de ropa. Yo eran como las 2 y 38 de la tarde, estaba acá con mis hijitos y sentí un balazo en la parte de afuera, en la vereda. Uno de mis pequeñitos estaba en la reja, se asoma a ver y el chico baja de la moto, un venezolano baja de la moto y le avienta un papel blanco donde decía que nos comuniquemos con ellos, que querían cuidarnos. En eso le dicen que a la próxima te tiro un balazo en la cara, le dijo. Sin embargo, ella no ha sido la única víctima de estos sujetos que cerca de las 2 y media de la tarde de este lunes llegaron, les repetimos, al distrito de Chorrillos. Ella hace esta grabación cuando estos sujetos estaban llegando justamente a un negocio al frente que también fue atacado y donde repitieron, según afirmó esta segunda víctima, que si no respondían ante su pedido en este documento, en este papel en blanco, en esta hoja, perdón, dicen que son la organización Perú Unido, quienes están pidiendo esta suerte de dinero, aunque no especifican el monto, en realidad, para poder dar una seguridad, una falsa seguridad. Siempre, cada vez que dejan la notificación, ellos solamente amenazan de que los llamen, pero esta vez sí ya han disparado, han dejado la notificación y solamente que los llamen. Bueno, pues no, eso es lo que ellos quieren, que los llamen para poder ponernos de acuerdo la cantidad, me imagino. Nosotros reportamos esta situación para que las autoridades lo puedan tener en cuenta. Esta es la información que les dejamos bastante concernados desde el distrito de Chorrillos.